Un edificio colapsó el lunes por la mañana en Collins Avenue en Miami Beach, según el Departamento de Policía de Miami Beach. Una persona resultó herida en el colapso y fue transportada a un hospital local, dijo la policía a través de Twitter. La avenida Collins está cerrada en ambas direcciones entre las calles 41 y 63, mientras la policía y los bomberos responden al colapso del edificio. Aunque el edificio que colapsó tenía permiso para su demolición, no tenía el permiso para una implosión. No hay información sobre ninguna víctima adicional en este momento.